¿Tú crees que las personas agarramos la sabiduría de acuerdo a los años que vivimos? O sea, la gente que es sabia es porque ha vivido mucho. ¿O tú crees que es posible que hay gente que sea súper sabio y que sean jóvenes? ¿Qué te opinas? Dime. ¿Tú crees que existe ese término que la gente dice, no, es que esa persona es un alma vieja? ¿Existe eso? ¿Ustedes creen en las almas viejas? ¿Sí? ¿Ustedes piensan? Yo digo que sí, que las almas viejas existen porque mi invitada, Regina Carroll, es eso mismo, una alma vieja. ¿Cómo uno define en la vida si alguien es un alma vieja, si alguien es sabio? ¿Ustedes saben lo que define si alguien es sabio en la vida o no? O sea, si es un alma vieja. Te voy a decir cómo saber tu nivel de sabiduría, a ver si tú realmente eres sabio. La gente es sabia, sabe tomar decisiones, sabe de la vida, no necesariamente por lo que le ha pasado a ellos, pero su sabiduría es tal que con ver lo que pasa a su alrededor, ellos pueden tomar decisiones, saber qué es lo mejor que deben hacer. Por eso es que hay un dicho que dice, el inteligente aprende de sus propias experiencias, pero el sabio aprende de las experiencias de otro. O sea, que el sabio no tiene que pisar fondo y que le pasen a él todas las cosas para saber lo que tiene que hacer. Y te pregunto, ¿te consideras tú una persona sabia o eres de los que tienes que tocar fondo para entonces darte cuenta de lo que tienes que hacer? ¡Aprendamos de otros! ¡Qué alegría! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Mira ahí está tomando la puerta nuestra queridísima María Soledz! ¡Ven! ¡Que nos sirva! ¡Nosotros somos para eso! ¡Para servirnos a las mujeres! ¡Ese es tu cantante favorito, que es el mío también! ¡Se llama! ¡Ay! ¡Yo no sé mañana! María, si estaremos juntos. Este programa, amigos, es Sin Pelos en la Lengua. Créeme que las nalgas se me están yendo ya de tanto que he bajado. Nunca las nalgas son las mismas. Hay gente que sí quiere volver a los 20. Vamos a ser honestos. Bueno, pero no sé cómo van a lograr volver a los 20. Todavía no se crean. Eso se llama masturbación mental. Yo no sé qué es lo que tiene este sofá, pero la gente se sienta aquí y abre su corazón. No soy nadie diferente a lo que la gente piensa en su casa. Soy una nena de campo. Esto, esto, es lo que la gente adora. Me puse a la tarea de conseguirles pretendientes. ¡Los solteros! ¿Quién es más propenso a levantarse de mal humor? ¡Los solteros! 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 ¡Los solteros!